... En esta oportunidad me encuentro con la señora Anaima Montiel, ella es gerente general de la empresa Fundición Ferrosa. Señora Montiel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué significa para su empresa estar presente aquí en este octavo con minería? Esta es la segunda vez que participamos, estamos muy contentos, nos gusta mucho estar aquí, compartir con todas las personas que vienen, estamos muy contentos, nos está yendo bien. ¿Cuáles son los productos que ha venido a presentar aquí a esta feria? Como ves, quiero mostrarte por favor aquí las puntas para los cargadores, todo lo que es movimiento de tierras, tenemos también los impulsores, que es la nueva tecnología que está existiendo, que son altos cromos, arriba del 28% de cromo, altamente resistentes a la abrasión. Tenemos también los impulsores inoxidables, resistentes también para todo lo que es corrosivo, sobre todo en aguas corrosivas, y toda la línea de laboratorio. Tenemos lingoteras, todo para el análisis, y las ollas, ¿no? Este es un producto estrella que casi ya todas las minas del Perú nos están comprando. ¿Cómo le está yendo Fundición Ferrosa, ya que culmina ese 2010, y qué perspectivas para el 2011? Bueno, estamos ampliando la planta cualquier cantidad, para ya empezar a producir piezas arriba de 3 toneladas, y bueno, estamos con toda la certificación, ya tenemos la ISO 9000, esperamos certificar en agosto la 14000, y en diciembre la 18000, del año 2011. Finalmente, ¿qué perspectivas para este evento? ¿Cómo les está yendo hasta este momento? Bueno, muy bien, estamos muy contentos por el momento, hemos recibido a varios clientes, pensamos que aún faltan mucho por llegar, y estamos a la expectativa. Perfecto, señora Mondiel, muchas gracias. Gracias a ti.